Conoce todas las parejas de los actores de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? La cual está protagonizada por Eva Sedeño, Mane de la Parra, Diana Bracho y César Evora. René conoció a su actual esposa cuando era un adolescente de tan solo 14 años. Desde entonces, ella ha sido su única mujer. René Casados y Rosa Adriana. Ojeda tienen 46 años de matrimonio y dos hijas. Lisette Morelos tuvo un trágico episodio en su vida. Cuando tuvo que divorciarse de su esposo, con el que compartió más de 7 años de su vida. Al casarse con el canadiense John Bainbridge, Rafael Inclán y Paola Labad. Contrajeron matrimonio el 23 de febrero del año 2019. En una ceremonia muy pequeña, solo amigos y familiares estuvieron presentes en el enlace. Ambos disfrutaron del momento y lucieron sumamente felices. La actriz Gabriela Plata lleva más de 2 años de relación con el veterinario Francisco Lorenzo, a quien conoció porque atendió a sus gatos. Como saben, Gabriela Plata se divorció del actor Francisco de la O en el año 2018. Julio Bracho está casado con Aurora Álvarez, con la cual tuvo a sus dos hijos de 11 y 7 años. Si bien las relaciones de Chirling han sido muchas y variadas, e incluso ha llegado a casarse, ninguna de ellas prosperó. La actriz ya no busca encontrar el amor y está más concentrada de ser una buena madre para su pequeño. César Evora lleva más de 25 años casado con Vivian Domínguez, con quien tiene una hija, además de otros dos hijos que procreó en una relación anterior. En enero del año 2017, se convirtió en padre nuevamente con su tercer hijo, Matías, que procreó junto a la actriz y modelo Marjorie de Sousa, con la cual sostiene una dura y mediática batalla legal por la custodia y manutención de ambos hijos. Luego de dos años de relación, Mane de la Parra y Maiter Perroni decidieron seguir su vida por caminos distintos. En el año 2012, eran una de las parejas más estables del medio del espectáculo. Sin embargo, Vivian dice que nada dura para siempre y su noviazgo es un ejemplo de ello. Eva Sedeño está pasando por un excelente momento en su vida profesional y personal, ya que lleva dos años de relación con Pablo Castillo, hermano de Fernando Castillo. Ahora tenemos una pregunta para ti. ¿Cuál es tu pareja favorita? Déjanos un comentario ahí abajo en la caja de comentarios. Deja un like si te gustó el video y recuerda suscribirte a nuestro canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Dicho esto, nos vemos en la próxima.